El gusto, el gusto de las doce. Amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las doce. Gracias a todos por mantener la sintonía. En días pasados hablábamos de algunas instituciones que da gusto ir. Que algunas instituciones, por ejemplo, públicas que usted va y que le genera cierto, cierto sentimiento, pudiera decir. Satisfacción. De decir, esto está como muy organizado, como que uno va y que uno se siente, da lástima decirlo, pero uno se siente como si estuviera en una institución privada. Pero esto es así. Uno no va a perder tiempo. Uno no lo cree. Uno no lo cree. Uno dice, oh, pero ven acá. A mí me citaron para las dos de la tarde, a las dos de la tarde ya entré. Y en quince minutos ya estaba afuera. Y hablábamos específicamente de pasaportes. Sí, claro. Por eso hemos querido tener también esta invitación con su ministro. El ministro de pasaportes es el señor Néstor Julio Cruz. Bienvenido al gusto de las doce. Gracias por estar aquí. Sí, sí. Gracias, Juan Carlos. Gracias, jóvenes, por darme la oportunidad de disfrutar del gusto de las doce. Gracias, gracias. Gracias a usted. Bienvenido. El otro día, el otro día, y se lo digo, hablábamos aquí en el programa de eso, de que ha existido un cambio en cuanto a pasaportes, en cuanto a su servicio. Y es muy notable porque en años anteriores, me atrevo a decir, no sé, los últimos ocho años anteriores, era tedioso uno tener que ir a una institución pública a hacer cualquier tipo de tramitación. Y ahora, me lo digo porque a mí me tocó renovar mi pasaporte recientemente, yo lo hice vía online, y mi cita era a las dos de la tarde, yo llegué faltando cinco para las dos de la tarde, a las dos y quince yo estaba afuera. Esto se debe a que quizá ha habido un incremento en la producción, pese, digo, al cierre de la frontera, porque hay muchos cierres en la frontera y hay muchas personas que aún siguen renovando y haciendo cualquier solicitud de pasaporte. No, sin duda alguna. Cuando llegamos en el 2020, la situación era muy difícil y comprensible, naturalmente, porque estábamos en medio de la pandemia, con las fronteras cerradas, los vuelos prácticamente no parados. Cancelados. Sin embargo, la gente acudía a la Dirección General de Pasaportes, en cualquiera de nuestras oficinas, a renovar su documento de viaje. Así es. O a una emisión, cuando se trata de la primera libreta. Había un cúmulo terrible como consecuencia de las medidas que se habían tomado, recomendado por las autoridades sanitarias, y en ese sentido nosotros tuvimos que trabajar rápido y modificar algunos procedimientos para agilizar el proceso, porque la fila era grande, la cola era muy grande. Pero gracias a Dios, la producción se había reducido considerablemente. Por ejemplo, en la sede central, lo que estábamos imprimiendo era unas 150 libretas. Sí. En situación normal, como ahora, que ya, gracias a Dios, volvimos a la normalidad, estábamos imprimiendo alrededor de 500 libretas diarias en la sede central. Eso ha permitido la agilización y que esa cola se reduzca a su mínima expresión. Y por eso, cualquier ciudadano que pague el impuesto VIP, en tres horas tiene su documento ya renovado. Y si se trata de una emisión, lo mismo. Ahora, qué bueno que usted utilizó el servicio online. Claro. Porque nuestra sugerencia es, precisamente, que más dominicanos y dominicanas acudan a ese servicio. Ya ha pasado a ser una de nuestras principales oficinas, el servicio online. Yo creo que la oficina principal es la página. Excelente. Y la del futuro va a ser la principal. Claro. Todavía en sede central, ¿verdad?, estamos al frente en materia de atención y de impresión, seguido por Santiago, Megacentro, Zambil, que son las cuatro oficinas principales que tenemos en la Dirección General de Pasaportes. De manera que le pedimos al público y quisiéramos, ¿verdad?, que la mayoría puedan tener los conocimientos tecnológicos para acudir a ese servicio online, porque eso va a descongestionar considerablemente todas nuestras oficinas. Además de que es muy cómodo para el ciudadano, el ciudadano cliente, que desde su hogar puede él mismo hacer su renovación. No, es parte de lo que nos permite la tecnología, de uno poder, a nadie le gusta ir a un sitio, hacer turno, hacer fila. Hacer fila. Mientras más cómodo nos lo pone tanto la institución como la tecnología, bueno, pues, qué bueno uno poder hacer uso de eso, carraquillo. ¿Tú sabes qué? Yo creo que una de las primeras direcciones que eliminó Lujuscona aquí fue pasaporte, con la automatización de su sistema. Señor director, si nos vamos a la historia, quizá... Ministro, para usted, oye. Señor ministro. No, por favor. No, escúchame, oígame, oígame lo que le voy a decir, carraquillo cojo unos swing, y una de las principales cosas de carraquillo es hablar disparate, pero ahora está hablando en serio. Yo tengo un paso. Yo tengo un paso. Está correcto, porque se trata realmente de una dirección general. Sí, claro. Exactamente. Dependemos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Si nos vamos a la historia, quizá, igual que yo, muchos dominicanos tenemos la siguiente duda. ¿El color de las libretas de los pasaportes la define una entidad X o simplemente son trabajos de diseño? Recordemos que teníamos en la época del doctor Balaguer la roja, luego viene el azul, luego viene la negra, que en el momento que la roja era la de los ciudadanos, la negra era la de los diplomáticos. ¿En qué se basa el color de nuestra libreta? No, definitivamente eso es parte de la historia, de la evolución del pasaporte dominicano. Comenzó la libreta roja en varios tamaños y variedades, luego la azul, la negra, pero sobre todo hay que destacar que hasta el año 2000 las libretas se llenaban a mano. Sí. La fotografía se grapaba. Sí, se grapaba. Sí, sí, sí. Con un húmedo. Era un documento muy vulnerable. Sí, claro. Pero a partir de esa fecha... Eso mató lo machete. Sí, eso mató lo machete. A partir de esa fecha que se comenzó a imprimir la fotografía y las generales del portador de la libreta, pues esa práctica de... Por ser tan vulnerable la libreta de falsificación, pues quedó atrás. Hablando de eso, usted dijo que la institución tiene como meta más importante fortalecer el pasaporte haciendo la conversión de pasaporte mecánico a pasaporte electrónico. Y en esto también afirma que de realizarse esta transición, este pasaporte electrónico iba a resultar como una documentación más confiable y permitiría que muchos dominicanos puedan viajar a otros países sin visado. Va a abrir la posibilidad de que el dominicano pueda visitar más países sin necesidad de una solicitud de visado. Sin embargo, debo aclarar que la libreta que estamos utilizando actualmente es una libreta segura, muy buena. Tiene por encima de 60 medidas de seguridad. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional nos está sugiriendo hace tiempo que pasemos ya de la libreta de lectura mecánica al pasaporte electrónico. Porque el pasaporte electrónico sin duda es mucho más seguro, menos vulnerable. Pero tenemos la tecnología en el país para poder hacerlo. Bueno, parte de los equipos que estamos utilizando se seguirán usando. Naturalmente hay que hacer inversiones, necesitamos una impresora diferente, hay que hacer algunas conexiones. Tenemos que pasar a ser miembro del directorio de claves públicas de la OASI. Es una tecnología diferente. O sea, con lo que tenemos actualmente no es posible que pasemos al pasaporte electrónico. Pero de hecho, en los aeropuertos están colocados los datos biométricos. O sea, en Estados Unidos ahora mismo cuando uno entra, hay lectores de huellas y está el lector de datos biométricos. Cuando uno pasa el pasaporte, como si fuera una tarjeta de crédito, aquí se tiene. Yo estuve mirando un video que me presentó un empresario que me visitó. Y con el pasaporte electrónico, el reconocimiento facial es más fácil, más seguro. Y si la persona que presenta el documento no se corresponde realmente con el portador del mismo, lo va a detener inmediatamente hasta que se presente una autoridad de migración y proceda a retirarlo y hacerle el interrogatorio correspondiente. De manera que es un documento mucho más seguro, va a ampliar las posibilidades del dominicano viajar por el mundo sin esa necesidad de ese visado, nos va a colocar al nivel deseado por la OASI, porque ya de 193 países que somos miembros de la OASI, ya alrededor de 135 están utilizando el pasaporte electrónico. Y la República Dominicana no debe ser de los últimos. No, no debe ser excepción. Nosotros le presentamos ya el proyecto al señor Presidente de la República y nos dio luz verde que comencemos a trabajar de una vez. Estamos más que comprometidos con esa solución. Estamos ya trabajando en la preparación del pliego de condiciones para la contratación de un consultor internacional. Porque eso sí, necesitamos eso para que no nos pase lo que le ha pasado a otros países que quieren implementar el pasaporte electrónico. No son muchos los países, uno o dos, pero han tenido problemas precisamente porque no han tenido el asesoramiento correspondiente. Claro, y lo importante es para no provocar un caos también con eso. No, y esa automatización agiliza todos los procesos. Porque a mí me encanta, por ejemplo, utilizar lo que viene siendo como el paso rápido con el pasaporte. Cuando uno va a viajar, ve la fila allí, pero tiene esta maquinaria bien moderna donde tú colocas tu pasaporte, como usted decía, lo chequea, te hace una foto y sigues por ahí. También con el tema del e-ticket, que es lo de aduana, que también es algo electrónico, o sea, que estamos avanzando. Ahora, siguiendo con eso, como decía, que todo el proceso se hace de manera online. ¿También funciona si yo me encuentro en otro país y quiero renovar? O sea, ¿están conectados todas estas consulados de diferentes países en una página o no? Cuando llegamos a la Dirección General de Pasaportes, una de las preocupaciones de nosotros es precisamente el caso del dominicano en el exterior. Porque comenzamos a recibir la queja de algunos países donde no tienen consulados conectados, donde el dominicano a veces necesita tres, cuatro meses para hacer una renovación. Entonces, nosotros estamos trabajando para que la mayoría de los consulados dominicanos en el exterior estén conectados a la sede central. Existían 19 cuando llegamos y recientemente conectamos ya a Los Ángeles, donde está Alfonso Rodríguez. Sí, Washington, la semana pasada, antepasada, Chile, porque en el llamado Cono Sur teníamos un problema y es que todos esos países tenían que mandar a Panamá a hacer la impresión. Y hay muchos dominicanos en Chile. Se lo pregunto porque tengo, mi mejor amiga vive en Argentina y tenía ya meses esperando el pasaporte. Correcto. Bueno, ya Argentina y Chile están mucho más cerca, una hora de vuelo, un poquito menos. Vamos a, en 15 días, vamos a enviar un técnico a Europa para conectar a Asterdán, París e Islas Vírgenes. De manera que esa es la tendencia de nosotros para que la diáspora dominicana en el exterior no pase tanto trabajo como está pasando ahora para la renovación. Los criollos estamos regados. Cadrin Amestri. Ministro, yo como venezolana tengo que confesar que siento un poquito de envidia de la buena porque ustedes tienen un proceso sumamente rápido y agilizado para la obtención de pasaporte para todos los dominicanos. Y permítame felicitarle porque en su gestión hizo que esto fuera posible y que no tuvieran que pasar como nosotros tantas penurias para obtener un pasaporte. Oye, sí. Eso es algo sumamente importante. El otro día, Cadrin, duró tres días para... Yo, 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 en la embajada venezolana, la gente se va a las 11 de la noche si le toca la cita al día siguiente y a veces son las 5 de la tarde y salen y dicen que no hay sistema y nadie pasó. ¡Wow! En la calle llevando sol y agua. Así que los dominicanos deben agradecer. No y valorar esto. Y valorar que pueden hacer este proceso tan rápido. Y de paso, para que nos entreguen el pasaporte, eso es Dios y su ayuda. Y eso se presta también para que otras personas hagan lo mal hecho, que pidan de estas 5 mil dólares, mil dólares para hacer una gestión rápida. Eso es una situación muy penosa, sobre todo. Muy difícil. Claro. Tenemos llamadas, el licenciado Néstor Cruz, con nosotros. Buenas. Sí, buenas. Profesor, usted que mencionó a Alfonso, ya le mencionó a la mamá. ¿Eh? ¿No se entendió? Sí, él le preguntó por la mamá a nadie. Ah, no, Alfonso, dé su relajo. Por Dios. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Muchísimas gracias. Adelante. Ya que estamos hablando de libreta, de pasaporte, le tengo una pregunta por el librito. Ah, sí, chiste, qué chiste. Sí, un chiste bueno. Vago. Le hablo a los parques. Ante la crisis mundial que todos sabemos que estamos viviendo, ¿Usted cree que los servicios de pasaporte se verán afectados? No, no creo, no creo, incluso comienza de alguna manera a solucionarse. Se anuncia ya la posibilidad de un acuerdo que pondrá fin a esa intervención militar. El principal problema que tiene la República Dominicana ahora es con el precio del petróleo. Y gracias a Dios también parece que comienza a disminuir, porque ya se anunció que bajó de 100 dólares. Y había la amenaza de que siguiera subiendo. Y la verdad que eso sí le ha hecho mucho daño al país, porque el gobierno del presidente Luis Sabinader ha tenido que destinar grandes recursos para subsidiar los hidrocarburos, de manera que el precio que realmente corresponde no llegue a la población. Sería muy duro, encarecería todo, comenzando por el transporte. Y el transporte tiene que ver con todo. Yo lo dije aquí el otro día, que si el precio que realmente conlleva el aumento del alza de petróleo, aquí el galón de combustible tuviera 400 y pico pesos. Así es. Buenas. No responde, no llegue a la población. Buenas. Va de radio, por favor. Yo saludo. Hola, Juan Carlos, ¿cómo están todos? Bien, bien, todo bien. Quiero hacer una pregunta al licenciado sobre por qué si ya nosotros, el que tiene un pasaporte, que va a ser un proceso de renovación, tiene que solicitar un acta de nacimiento todavía legalizada, aunque se anunció que ya esa figura iba a darse de existir, pero aún está. Entonces, ¿por qué si es un proceso de renovación, donde ya se supone que todos los datos están validados, hay que hacer el proceso como si fuera la primera vez en ese sentido? Buena pregunta. La Junta Central Electoral ha tomado algunas medidas. Primero, ellos mismos entendieron, tan pronto nosotros tomamos posesión, tuvimos una reunión con tres de los miembros de la Junta Central Electoral, para agilizar esta cosa, porque como que no tenía explicación que un documento emitido por una entidad tenía que ser legalizado por la misma entidad. Por la misma entidad, sí. Entonces, ellos elaboraron un nuevo formato con un código QR, introdujeron algunas medidas de seguridad en el acta de nacimiento. Entonces, eso necesariamente hace más confiable cuando recibimos el documento. Nosotros trabajamos en base a las informaciones que nos suministra la Junta Central Electoral. Y si esa es el acta de nacimiento confiable, segura, es sobre ese documento que nosotros vamos a trabajar. A trabajar. Dolphy. Agradecemos a nuestros amigos de TV Quisqueya por retransmitir el gusto de las 12 para todo Estados Unidos. Y usted que nos ve a través de TV Quisqueya allá en Estados Unidos, usted puede continuar con nosotros, porque continuamos en La Roca 91.7. También continuamos en Vega TV, en Dominica Networks, en nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Buenas, buenas. Buenas, Juan Carlos y mi honguito. Buenas, sí. Gracias. Yo quiero decirle al ministro que, por favor, que haga una ley de a los bolteros de Internet cuando suban fotos con el pasaporte y los tenis, me voy, que se los cancelen, porque que no aguantamos eso ya. Ese pasaporte frente a un cristal del aeropuerto con unos tenis y el ticket. Eso es una foto crucial para viajar. Señor director, una pregunta y es acerca de esos dominicanos que están fuera del país. Por ejemplo, una persona muy allegada a mí fue asaltada en España. Lo primero que le llevaron fue su cartera, donde tenía su pasaporte dominicano. Iba en cuestión de viajes de vacaciones, pero ella tuvo que esperar un proceso. Básicamente se hizo un proceso humanitario para que pueda regresar a la República Dominicana. ¿Se tiene en cada consulado, en cada embajada, un representante de la Dirección General de Pasaportes que agilice este proceso para aquellos que tienen esa situación? Pero me extraña porque mi hija pasó una situación parecida en Madrid. Entró a un vestidor a probarse algo y descuidó la cartera y le llevaron la cartera con el pasaporte. Allá hay descuidita también. Donde quiera. Y sencillamente le dieron una carta de ruta y retornó al país. O sea, ese es el procedimiento. ¿No es necesario este servicio? El procedimiento normal es ese, venir con una carta de ruta. ¿Qué se solicita en el consulado? En el consulado, sí. El consul en ese entonces fue muy amable, muy diligente. Le hizo la gestión inmediatamente y pudo regresar en buen tiempo a la República Dominicana. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Yo creo que instar también a todos los dominicanos a que hagan su proceso de su pasaporte si necesitan renovarlo. Yo soy una de las gente que aunque sepa que vence en el 2030, yo lo chequeo todos los años. Déjame ver si mi pasaporte. Yo lo dije a Farias. Pues yo no sé por qué que uno tiene eso. Tú le jodas los números. Sí, desde que yo digo voy a viajar, digo yo, déjame chequear el pasaporte. Ah, no, verdad, que en el 2030. Yo me la sé, el pasaporte, la la avisa todo. No, es así. Hay que estar bien. ¿Tú sabes por qué se estableció el VIP en pasaportes? Sí. Ah, claro. Precisamente por eso. Por eso, sí. Una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, yo creo que pasa en el mundo entero. Sí, claro. Sí, sí, sí. Compran el ticket de vuelo. Sin averiguar antes. Sin chequear su documento. Mi hermana se devolvió del aeropuerto. En el counter de la serie, donde le dice, mire, usted no puede viajar ya con ese pasaporte. Oh, oh. Ahí está, ¿sí o no? Mira, señores, escúsenos al público de aquí, que es muy creativo. Dice, con esa innovación en pasaporte, el proceso será más rápido que lo que dura Franklin Mirabalpa enamorarse. Muchísimas gracias, licenciado Néstor Cruz, por estar con nosotros. De verdad que no nos enorgullece. Que me viste el pasaporte. No nos enorgullece tener invitados de, sobre todo, usted debe sentirse cada día más orgulloso del servicio que se está prestando en pasaporte. Que sepan a nuestros amigos que esto no es una entrevista de que dijeron, mira, te vamos a pagar para que no entreviste. No, 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 no. Nosotros quisimos hacer este acercamiento porque nos da orgullo como dominicanos que tengamos instituciones que podamos sentirnos cada día más complacidos y orgullosos de lo que está pasando en cuanto al servicio al ciudadano. Así que muchísimas gracias, claro, a ti. Bueno, a algunos les da envidia, a otros nos da orgullo. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes no se muevan. Esto es el gusto de las dos. Ya volvemos.